Recientemente, Drake Bell hizo el lanzamiento de I Can't Relate El título de esta canción se podría traducir como Me identifico un poco Aunque estoy seguro que por el contexto de esta nueva canción Se podría tomar más como un Les cuento un poco Bien, les hablo un poco de esto Pero ese no es el punto importante de esta canción Ya que el día de hoy les quiero hablar Desde mi perspectiva personal Sobre el trasfondo que creo que implica Toda esta canción Tanto a nivel lírico Como lo que podemos apreciar a través de su video musical Y lo que se puede ir relacionando Con todo lo que ha salido en medios sociales recientemente Y cuál es mi perspectiva En base a la mezclanza de todos estos elementos Que competen directamente con el lanzamiento de esta nueva canción Les quiero decir algo un poquito banal Pero desde mi perspectiva Desde el comienzo de esta canción Hasta concluir La melodía desde inicio a fin Posee un tono sumamente nostálgico Lo cual nos ayuda a tener esa inmersión Sobre el imaginarnos Qué sentimientos quiere demostrar Great Bell Con el lanzamiento de esta canción Y bien Ahora En relación directamente al video musical El video comienza con una escena Sumamente fuerte La cual no es explícita Pero nos da a entender desde ya Qué sufrió Drake Bell En su niñez Y si esto va a correlacionado al lanzamiento reciente De la serie documental llamada Silencio en el set El lado oscuro de los niños de TV Donde en uno de los capítulos de esta serie Tipo documental Drake Bell cuenta sus experiencias Sumamente negativas Los cuales desarrollaron un trauma Del cual se cayó durante mucho tiempo Y cuando salió todo a la luz Lamentablemente El tipo que trabajaba En la producción de los programas de Nickelodeon No recibió una sentencia justa Para todo el daño Que le había causado Y desde ya yo les digo Que este video No se enfoca En hablar totalmente En desarrollar Todas estas vivencias Que se narran dentro del documental Porque Si tú quieres forjar una idea Autocrítica En base a toda la información Que recibes Ahí está ya el material En streaming Aquí en México Que yo tenga entendido Esta videoserie documental No está disponible aún Se dice que va a llegar A la plataforma de Max O tal vez a Amazon Prime Video Pero hasta el momento La única forma De ver Esta videoserie documental Es a través de Páginas O servicios No oficiales Y sé que muchos Ya tuvimos la oportunidad De ver los fragmentos De Drake Bell Incluso un tiktoker O youtuber Se dio la tarea De doblar El capítulo Donde Drake Bell Cuenta estas vivencias Donde Él narra Que de niño Lamentablemente Fue abusado Por esta persona La cual Como Dato curioso Quiero aclarar Que no tiene relación Directa Ni familiar En parentesco Con el actor Josh Peck Si No hablo de otro Que de Brian Peck Muchos ya sabrán Que este fue el maldito Que lamentablemente Abuso de Drake Bell Él narra Toda esta experiencia Esto va correlacionado Directamente A la primera escena Del video Donde vemos como En apariencia Lo que parece Representar A Drake Bell De niño Entra A una especie De camerino Con un adulto Y ya se imaginarán De forma no explícita A que alude Esta escena Para mi Esto va relacionado Directamente Con lo que yo ya les dije Desde el comienzo Lo que nos quiere narrar O poner en expectativa El lanzamiento De esta canción Porque se representa Como altamente Un acto de vulnerabilidad Por parte de Drake Bell Al abrirse Y contar Estas experiencias Sumamente negativas Y traumáticas Que él vivió en su vida Después La escena Hace un cambio Rápidamente Mientras sigue Cantando Drake Bell En fondo Mostrándonos Una escena Donde se ve A Drake Bell A expectativas De haber sufrido Un accidente Automovilístico Esto va relacionado Principalmente Cuando hace Algunos años Salió noticias Que se elevaron Un tono Sumamente amarillista Donde se relataba Que Drake Bell Había sufrido Un accidente Automovilístico Y de hecho En muchas de estas Noticias amarillistas Se relataba Que el accidente Fue provocado Debido al exceso De la ingesta De sustancias Ilegales De alcoholismo Y demás cosas Que se le aludían Yo no soy quien La persona Para juzgar Los actos Que ha realizado Drake Bell A lo largo De su vida Personal Y lamentablemente Pues él se vio involucrado En este accidente Automovilístico Y gracias a Dios Pues no perdió la vida Y siguió su carrera Adelante Pero Él quiere mostrar Esto en este video Además Claro que la canción Hace alusión A más eventos Sumamente negativos De aceptación Y dejando Un mensaje Que en expectativa Se siente como La esperanza de redención Como de que Drake Bell Quiere cambiar el camino Acepta todo el lado negativo Que a él Lamentablemente Ha vivido En su vida Pero también Acepta Las cosas malas Que él ha provocado Y los momentos Más bajos Los cuales Se ven presentados También en Dicha canción Por ejemplo Ya les mencioné Lo del choque automovilístico Si se ve a Drake Bell Ensangrentado Y después Pues llevando A ser atendido Médicamente Aquí Haciendo un pequeño paréntesis De lo que estamos Escuchando Sobre la canción Con lo que va relacionado Visualmente En directo Creo que entra El lado más negativo Que se siente Como un punto Sumamente fuerte Para perder Cierto hilo De tener Esa empatía Sobre lo que Intenta transmitir Drake Bell Con esta canción Porque Mientras Visualmente Vemos a un Drake Bell Ser atendido A nivel médico Hacen un cambio De escena Con un close up Enfocando Directamente A la pomada Para picaduras Para rozaduras Para otros Para otro tipo De tópicos médicos Espero no estar Diciendo estupideces De la pomada Barney Seal Para mi creo que Esto en expectativa Nos deja Creer que hay Como un tipo De patrocinio O alianza fuerte Con Drake Bell Para haber patrocinado Este video No se si parte De su música Tenga acuerdos Comerciales Bajo la imagen De patrocinar La imagen Como tal De Drake Bell Como artista Pero creo que esto Crea un desenlace Porque Esa escena Aparte de que No cuadra Con la escena A nivel médico Aparte de que Se siente Anticlimática Creo que Lo más negativo Es que Barney Seal No sería El medicamento O el ungüento Indicado Para todo lo que Estamos viendo En escena Y lo que Drake Bell Está cantando O sea Si eres mexicano Latinoamericano O ya has hecho uso De este tipo de pomada Porque es muy común En la cultura Latinoamericana Este tipo de Medicamentos Si lo quieren ver De esta forma Espero no estar Hablando de estupideces Lo repito Pues Creo que Se siente Totalmente anticlimático Lo comprendo Si es una relación Comercial Y Barney Seal Proporcionó Presupuesto Para producir Este video Pero creo que No va acorde No va acorde Y se siente anticlimático A todo lo que estamos viendo Cerrando ese pequeño paréntesis Me gustó mucho Como dentro de la canción Drake Bell Dice Ya Olvídate de la chica Y sigue adelante No estoy diciendo Las frases literales Aclaro desde ya Pero a la vez Dentro de Todo este relato Y demás Vemos un cambio de escena Donde Se nos muestra A Drake Bell Recogiendo algunos juguetes De Un infante De un niño Y eso A mi me gustó demasiado Porque Si son fans De Drake Bell Yo no lo soy Lo aclaro desde ya Pero He sabido Que Drake Bell Ya pasó por un divorcio Y el cual Eso no le exime De sus responsabilidades Como padre Si Drake Bell Es el padre De único pequeño Y yo Humanizando La figura De Drake Bell En este mundo real En la realidad Creo que Lo que yo les puedo decir Bajo mi opinión personal Es que Toda esta parte visual Para mi Me hace poner en expectativa Que Drake Bell No se ha deslindado De sus responsabilidades Como padre Lamentablemente Pues a nivel personal Él sufrió ya un divorcio Por las razones Que hayan sido Si su culpabilidad La de su esposa En conjunto Yo no soy quien Para juzgar Esos actos Esos sucesos En su vida personal Pero me gusta Como que Ver esa parte De decir Saben que Yo ya soy padre Y esto Para mi Va correlacionado Cuando menciona De acepto Todas las cosas Que he hecho mal Pero ahora Quiero hacerlo bien Para mi Eso siembra La expectativa De decir Ahora si Quiero ser una mejor persona Mi pasado Nadie lo va a borrar Ya lo acepté Olvídate de la chica Sigue adelante Y bien Para mi Eso siembra La buena expectativa De empatía De decir Sabes que Yo no soy quien Para juzgarte Drake Bell Este Sabemos que Provocaste sucesos Sumamente negativos Porque para mi Esto va muy relacionado También si lo quieren Poner sobre la mesa Sobre cuando Él se declaró culpable Por haber tenido Conversaciones indebidas Con una menor de edad Lo cual Bajo las declaraciones Del mismo artista Él declaró Que él no estaba al tanto De que la chica Fuera menor de edad Y que él Tuvieron conversaciones Vía texto Elevadas de tono Envío de imágenes Y expusieron a la menor A un ámbito Sumamente adulto Y muy irresponsable De su parte Eso no le exime De sus actos Él fue declarado culpable Cumplió con su Respectiva Sentencia Y bien Él vivirá Con la mancha De sus actos Durante mucho tiempo Pero Esa es cosa De él ¿Cómo va a lidiar Con esos problemas Que afectaron Parte de su vida O si sigue lidiando Con ellos? Ese es problema De Drake Bell Otra parte Que me gustó mucho De esta canción Es cuando él menciona Que su carrera Al parecer Terminó en 2008 Para mí Esto va ligado Sumamente directamente Con la terminación Y producción De la serie Drake y Josh Cuando él estaba En el punto De clímax De su carrera Artística En reconocimiento No quiero decir A nivel mundial Pero al menos Estoy seguro Que aquí en Latinoamérica Y hablo por Porque soy mexicano Todos esos niños De esa época De mediados de los 2000 Que disfrutaban ver A Drake y Josh Tanto en TV abierta Como en televisión Por cable Pues le creaban Falsas identificaciones Con una perspectiva Futura a su adolescencia Sobre los eventos Que creían Que iban a vivir Pues en esa etapa De su vida Y pues era divertido Yo si era fanático De la serie De Drake y Josh A un nivel normal Pero si era una De mis series juveniles Favoritas En ese entonces A mi me tocó Cuando yo estaba En mi etapa final De primaria Pero la recuerdo Con aprecio Y yo no les voy a decir Voy a separar Al artista De su arte Porque de eso No va este video Sino de hablar Sobre mis ideas Personales De lo que va Esta canción Y todo lo que representa Entonces Hago mención De esto Porque él menciona Mi carrera Se que acabó En el 2008 Lo relacionamos Al término De la serie De Drake y Josh Y después menciona Que ya nadie Lo escucha En Estados Unidos Y él reconoce Que su música En esa área Geográfica Ya no es relevante A pesar de que Él es nacional De esa parte Geográfica Entonces Aquí me gustó Mucho que menciona De que gracias A sus participaciones O interacciones Vía conciertos Eso lo estoy diciendo Una expectativa Que en México Se le siguió apreciando Y encontró su amor Por México Donde En el presente Pues Drake Bell Sigue siendo relevante Porque ha tenido Múltiples propuestas De trabajo Incluso ya Participado en Programas mexicanos Como La Máscara Ha tenido participaciones Con la televisora TV Azteca Y demás Entonces Pues si realmente Menciona su aprecio Por México Donde todavía Tiene cierto nivel De foco de atención Pues bien por él Como les dije Yo no voy a juzgar Sobre sus actos Ni tampoco Estoy romantizando Lo bueno O lo malo Que ha sucedido En su vida Pero para mí Transmite Eso Esta canción Creo que son los puntos Más relevantes Que puedo decir Que nos aporta Esta canción Para mí Yo salió Y digo Bueno Me hace sentir Esa empatía Escucho Tu propuesta musical Lo que quieres Reflejar Con este video Con esta canción Agradezco Tu vulnerabilidad La canción Es sumamente Melancólica Estás reconociendo Estás reconociendo Todo lo bueno Y todo lo malo Que ha sucedido En tu vida Cómo has sentido Estar en el alto De tu carrera Tener esos altibajos Reconocer todo esto Agradecer Que estás en México Que quieres Mejorar como persona Como ser humano Y esa es la expectativa Que dejas Al cantar Todo esto Bien por ti Drake Bell Para mí Eso es esta canción Y no sé ustedes Qué piensen De todo esto Les gustó el video No olviden dejar Sublujen Comentar Ser nuevo sub Y todas esas estupideces Ya Nos vemos Aquí acaba